Si envían páginas para ayudas humanitarias, las personas que realmente lo necesitan, ingresan, llenan sus datos, ¿cómo es posible que no hay un botón de enviar? O sea, se supone que si son ayudas humanitarias debe haber, ¿cómo nosotros podamos enviar para que nos llamen, nos avisen a las que realmente somos personas? Y como yo me encuentro en casa, con mi familia y trabajo independiente, ¿cómo es posible? No pueda yo ni salir de mi casa, ni a trabajar con lo que yo tengo acá en mi hogar, mi familia. Y manden esa página, sea como en burla, no sean solidarios y realmente digan que esa página no sirve. Entonces, ¿para qué la envían si realmente los que de verdad lo necesitan, ingresan y no es posible enviar? La verdad sí necesito explicaciones, porque no es posible que burlen de uno, que está aún más en la necesidad de no poder traer un bocado a la mesa. Unos tienen familias en acción, otros jóvenes, otros reunidos, y nosotros que no tenemos nada de eso, y nos piden que por favor ingresemos a eso. Los que realmente necesitamos, lo hacemos y no sirven ni para enviar. Que no jueguen con los sentimientos de nosotros, por favor. Y a todas las personas que puedan denunciar esto, porque es que esto no es ningún juego. Gracias.